El Centro de Reparación Especializada de Administración Directa de Playa Ancha es uno de los centros del Sename más cuestionados por el historial de maltrato hacia los menores. Dentro de los antecedentes se encuentra que el 18 de febrero del 2018, un niño de 11 años habría sido violado por un compañero de 14. En el historial también se suman los relatos de un menor que acusa. No se están cuidando a golpes. Y otro que denunció que un trabajador del centro lo empujó dentro del baño por lo que se golpeó y se le salieron dos dientes. Además, desde el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas ya habían recomendado cerrar de manera inmediata este centro luego que una delegación estuviera de visita en el lugar en el mes de enero. Tras esa visita, el Estado se había comprometido a cerrarlo en abril. No obstante, aquello no ocurrió. Piñera anunció que el cierre se llevará a cabo antes de que finalice el año. Sin embargo, pese a las brutalidades que han ocurrido en su interior, no entregó las fechas concretas de cuándo se realizará este proceso. Los centros que reemplazarán al CREAT de Playa Ancha serán cuatro y estarán ubicados en Villa Alemana, Viña del Mar, Valparaíso y otro que está siendo remodelado en Cerro Alegre. El mandatario hizo este anuncio afuera del inmueble de Cerro Alegre, el cual informó que albergará a 15 niñas del Sename. La directora nacional del Sename, Susana Tonda, dijo que la apertura de los cuatro nuevos centros en la región de Valparaíso podría ser de dos a cuatro meses más. En la instancia también realizó la firma para el proyecto de ley que da inicio al servicio de protección a la niñez y pone fin al Servicio Nacional de Menores. Según el presidente, este nuevo proyecto de ley viene a proteger y a acoger a los niños de una manera más cercana. ¡Gracias!